Ya estamos de regreso. En 2014 nos enteramos cuando ya había pasado de la Muestra Internacional de Moda o la Muestra de Moda Mexicana en Europa, en este caso en Barcelona, España. Esta vez quisimos anticiparnos, invitamos a Alejandro Gutiérrez para que nos vieran a platicar el proceso que están llevando a cabo para la Muestra 2015 de Moda Mexicana en Barcelona. También lo acompaña Karina Ángeles, una joven diseñadora leonesa. Gracias por estar aquí, Alejandro Karina. Gracias. Muy amable, Arnoldo. Pues bueno, antes que nada quiero saludar a tu público y agradecer nuevamente la invitación. Venimos muy emocionados a invitar a todos los interesados diseñadores de moda, estudiantes o egresados, a participar en este caso en la tercera Muestra de Moda Mexicana que vamos a celebrar en la ciudad de Barcelona, España, el mes de julio. Bueno, y si hay alguien que no haya estudiado moda, pero que le guste diseñar, pues también, me imagino. Está abierta también la oportunidad. Hemos recibido trabajos durante dos años de personas que por alguna situación no han tenido la posibilidad de tener los estudios, sin embargo, tienen este talento que también se necesita y, bueno, pues también su trabajo también puede ser destacado. Porque implica moda y accesorios también, ¿no? Así es. Están complementando todo. Así es. Lo que es la parte textil, accesorios y calzado, en este caso, es el llamado para la tercera Muestra de Moda Mexicana. Bueno, es una cuestión muy interesante que emprendedores mexicanos hayan dado este brinco, ¿no? Porque, bueno, si ya es difícil organizarse aquí, hacer aquí una muestra, llevarla a Barcelona, me imagino que no es sencillo. ¿Están siendo apoyados, Alejandro? ¿Hay instituciones, organizaciones de las que, pues, obligación es promover la industria mexicana que los estén apoyando? Claro. Ahorita, directamente, instituciones mexicanas no lo hay. Existen instituciones… Hay que decirlo para que alguien se ponga las pilas, ¿no? Claro que sí. Y gracias por el llamado, Arnoldo. Existen. El apoyo actualmente son de cinco instituciones catalanas, con sede en la ciudad de Barcelona, España, que justamente con este compromiso de las relaciones internacionales entre México y Cataluña, que siempre lo ha habido, ellos nos están apoyando con la gestión de la sede y la difusión en Barcelona. Sin embargo, sigue abierta la invitación al Estado de Guanajuato y a nivel nacional, para que las autoridades, tanto del sector económico, político y social, se puedan integrar a este proyecto, ya que no solamente tocamos la parte de moderno. A veces la moda se puede malinterpretar en solamente un escaparate, un glamour y que queda hasta ahí. La muestra de moda mexicana es un canal de comunicación de las texturas, de las materias primas mexicanas, del turismo, de la cultura, que un Estado o inclusive una comunidad donde radique el diseñador, queda representada en una obra de arte, que son las obras que nosotros llevamos en textil a la ciudad de Barcelona, España. No, pero mira, tenemos una industria textil, tenemos una industria del calzado, hay mano de obra capacitada, hay una cultura empresarial en Guanajuato. Lo que hace falta es insertarse en lo que ahora vende, ahora lo que vende es el agregado de la moda, del diseño, del estilo. Yo creo que sí debería haber aquí un gran interés de quienes están preocupados porque Guanajuato sigue creciendo económicamente. Así es. Entonces, bueno, hay que tocar puertas. De estos tres años que tienen ustedes, tú Alejandro particularmente, en esta relación con el Estado de Cataluña y la ciudad de Barcelona, ¿qué te queda? O sea, ¿cuál ha sido el avance? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué puertas se te han abierto y cómo ves el futuro? Claro. Se nos han abierto puertas al grado donde instituciones educativas de la ciudad de Barcelona hemos entablado convenios de colaboración donde desde una primera edición realmente íbamos solos, ¿no? Ahorita se integra el Instituto Catalán de la Moda, el cual abre un espacio a los diseñadores mexicanos para estar presentes en los 30 años de este Instituto Catalán de Moda, con sede en Barcelona. Nos abre también espacios para que estudiantes mexicanos puedan cursar de alguna manera programas europeos enfocados a moda y puedan tener una perspectiva más general. También la parte del turismo... Incluso alguien que participe podría establecer conexiones para continuar estudiando, para tener especializaciones. Así es. ¿Cuál es tu experiencia? Platícanos. Bueno, yo fui seleccionada para participar en la muestra de moda y fue una experiencia increíble que realmente quiero invitar a todos los diseñadores mexicanos a que participen porque es algo que te abre muchas puertas. Es algo muy interesante el hecho de que te des a conocer en otro país y que se vaya impulsando un poco todo lo de moda mexicana. A ver, pláticame un poco. ¿Tú estudiaste dónde, Karina? Yo estudié en el Instituto de Moda Comodi, que está aquí en León, Guanajuato. ¿Egresaste qué hace, no mucho? No, hace un poco, hace seis meses aproximadamente. O sea, siendo todavía estudiante, ¿recibiste esta oportunidad? Sí, sí, sí. Y fue una experiencia increíble que realmente me encantaría que muchos diseñadores de aquí, del Estado, participaran. ¿Cómo te fue? ¿Qué presentaste? Pues presenté un vestido de dama de noche, un poco de alta costura. Ahí estamos viendo algunas imágenes del evento del año pasado, ¿verdad? Así es. Así es. Y fue una experiencia increíble porque al regresar me abrió muchísimas puertas. ¿Y qué retroalimentación hay allá? ¿Qué te comentaron estos expertos que conocen la moda de todo el mundo, no? Sí, sí, sí. Allá tuvimos la oportunidad de convivir con gente del medio de la moda, que nos hizo aprender muchísimas cosas. Cosas que ni soñabas aquí estudiando en León y trabajando aquí en León. Y realmente cambia mucho todo, te abren muchas puertas y realmente quiero invitar al Estado y a los diseñadores para que participen en esta muestra, que es muy, muy importante. Tus compañeros para empezar, deberían estar muy interesados. Así es. Bueno, ¿cuántos mexicanos, cuántos guanajuatenses piensas? Bueno, además no está limitada a guanajuatenses, hay que decirlo, ¿no? Puede acudir gente, ya nos platicaba el otro día de otras entidades, de Chiapas, a ver una chica. Así es. Entonces, ¿cuánta gente piensas llevar esta vez? Bueno, ahorita confirmados, Arnaldo, tenemos el espacio ya para 15 seleccionados. Los 15 seleccionados adicionalmente a otras dos ediciones donde solamente como asociación podíamos abrirles el espacio en Barcelona. Este año, algunas organizaciones que ya se han enterado del impacto de la muestra de moda, se han acercado con nosotros para ofrecernos otros espacios donde después de la muestra de moda mexicana como plataforma en Barcelona, regresamos al estado de Querétaro, a la semana de la moda. Nos vamos también al estado de Jalisco, que también la cámara del textil, a través de la marca Takasami, es una casa de alta costura enfocado a moda mexicana. Entonces, ellos justamente quieren también estimular a los seleccionados y a los participantes porque uno de ellos va a tener la oportunidad de realizar una colección y donde sus prendas pueden estar en escaparates a nivel nacional de Takasami. ¿Haciendo crecer la red? Estamos haciendo, sobre todo somos personas donde creemos mucho en las alianzas. Las alianzas yo creo que es lo que nos hace crecer a todos y de verdad que aquí en México nos cuesta un poco creer porque nos topamos con, regrésate en cinco años, ¿no? Vente ya cuando ya lo tengas muy posicionado. Y nos dejan un poco solos en el futuro. Hay eventos como Creare aquí en León. ¿Qué piensan de eso? ¿Está funcionando o no está funcionando? Digo, sean francos, ¿no? Yo creo que sí. Estamos en zona franca. Yo creo que sí funciona, pero creo que necesitamos algo más que eso. No quedarnos solamente con Creare. Creo que hay muchísimo talento aquí en México y ¿por qué no dar la oportunidad de salir más allá y no solo quedarse con un evento? Ahí sí hay patrocinio oficial, se invierten en recursos importantes. Nuestras sugerencias, sobre todo, realmente mucho amor. Con esfuerzo personal y apoyo desde Barcelona. A ver, platícame un poco. ¿Cómo es la selección? ¿Quién manda sus trabajos? ¿Cómo llegan? ¿Cómo ocurre todo el proceso para que tú escojas a estas 15 personas o el jurado o quien tenga que hacerlo? Este año, también por primera vez, tenemos ya un portal digital que es www.muestrademodamexicana.org donde ya tenemos un registro en línea. Todos los diseñadores participantes van a poder ver las veces que quieran la convocatoria y una vez entrando y apegándose a los lineamientos, van a poder entrar al área de registro. En ese registro vamos a recibir fotografías en alta calidad de la propuesta que el diseñador está enviando y una vez nosotros lo concentramos en una base de datos para que al finalizar la convocatoria, que es el 31 de marzo de este año, nosotros hacemos un dossier con todos los diseñadores, con todas las propuestas y se le pasa a un jurado internacional. Este jurado internacional es un diseñador de modas de Madrid, otro de Barcelona, otro de París, otro de Milán y uno de México. Entonces, entre los cinco, deciden a los 15 diseñadores seleccionados y sacamos este jurado, Arnondo, con la intención de ser transparentes y no... Los invitaste tú. Así es. ¿Se pueden conocer los nombres? Bueno, ahorita de la parte de la confirmación de... El que sale de moda la transparencia. Así es. De la parte de moda en París, es un diseñador que se llama Alexis McQuill. Él es un colaborador también en la cual... Él le gusta la moda... Quiere escuchar moda mexicana porque para Europa es muy interesante escuchar el concepto latinoamericano. Perú, Colombia, que son países más chicos que nosotros, bueno, nos llevan actualmente pasos agigantados. También hay muestras de moda de estos países. Inclusive hay ferias ya consolidadas a nivel europeo donde va una buena representación colombiana, peruana, chilena, brasileña. Y bueno, México estamos muy atrás. Pero creemos mucho en el proyecto y que a partir de esta semilla que estamos sembrando, como tú dices, en cinco o hasta en diez años, no sé cuánto vamos a esperar, porque hemos acercado también el proyecto a instituciones no solamente estatales, sino a nivel federal también. Cumple ya tres años, es importante la continuidad y le falta mucho. Ahora, ¿qué capacidad de convocatoria tuviste el año pasado? ¿Cuánta gente envió sus trabajos? Ok, el año pasado recibimos 400 propuestas a nivel nacional. ¿Llevaste cuántos? Y llevamos en total 30. Ahora vamos a llevar 15 nada más. Ahora, bueno, te comento que originalmente eran 15. Vamos para atrás. Eran 15 seleccionados, Arnando, pero dado el talento que uno va recibiendo, bueno, es imposible dejar afuera. ¿Y los catalanes pusieron más lana para llevar? Los catalanes, bueno, lo que nos ofrecieron, y agradecemos mucho obviamente, es que nos cambiaron la sede, donde la sede posadamente permitía que 30 diseñadores pudieran exponer. Este año vamos a buscar una misma dinámica. Comenzamos con 15, pero igual, demostrando el talento, queremos que sean 30 o más. Yo creo que te van a llegar más de 400 solicitudes. Esperemos que sí. Esa es la meta. Lo iremos platicando, ¿no? ¿Fechas? ¿Cuándo se cierra? Sí. ¿El envío de trabajo? ¿Se le envió de las maestras? Ok, la convocatoria se abre a partir de este momento. De hecho, quisimos aprovechar mucho la visita. Nos dieron exclusivo y se los agradecemos mucho. Porque el portal inicia funciones a partir del día de hoy, entonces la convocatoria queda abierta desde la una de la tarde y cerramos la convocatoria el día 31 de marzo a las 23 horas con 59 minutos. Casi dos meses para que puedan esos trabajos. Y bueno, ¿el evento en Barcelona es septiembre? En este caso, nos recorremos también al mes de julio, porque es un mes donde el Estado catalán tiene el Festival 080 Fashion Barcelona. Se puede asemejar un poco a la parte de Intermoda que maneja Guadalajara, concentrando Latinoamérica. 080 Fashion Barcelona es un evento donde los diseñadores asistentes van a poder inclusive vivir todavía más el mundo de la moda catalán, pero también a nivel internacional, porque es un punto de referente. De varios países. Bueno, te voy a pedir que regreses empezando abril para que me digas cómo cerró, cuánta gente tuviste. Claro que sí. Y darle continuidad a esta información o al seguimiento. Perfecto, Hernando. Los esperamos y que toda la República de alguna manera esté representada. El año pasado fueron tres. ¿Y qué pasa con gentes como Karina que ya participaron y tienen oportunidad de volver a hacerlo? ¿O tú ya estás en el comité organizador, Karina? No, yo creo que sí tenemos la oportunidad de volver a participar y me encantaría hacerlo y ser seleccionada. Y también me gustaría hacer una breve invitación al gobierno, que nos apoyen un poco más, porque realmente hay muchísimo talento y creo que al final todos nos beneficia todo esto. Entonces, me gustaría que Secretaría de Turismo, no lo sé. Desarrollo económico. Desarrollo económico. Desarrollo económico para que haya mejor, ¿no? Porque creo que talento lo hay. Bueno, y el titular de Desarrollo Económico, que todavía lo he visto en este momento, habrá que ser candidato a alcalde de León y también hay que estar pendientes ahí a ver qué pasa. Así es. Entonces, queremos seguir creciendo con esta edición, Arnold, como lo hemos seguido haciendo. Invitar nuevamente a todos los diseñadores, no tenemos límite de edad. Y algo que nos diferencia mucho de otros certámenes o de otras muestras es que no tenemos un primer lugar. Se selecciona a los que van. Son 15 seleccionados. Y allá cada quien tendrá oportunidad de exponer. Exactamente. O sea, no es un concurso. Así es. Es una selección para una muestra. Así es. Bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan venido a compartir la información. Además, el detalle de lanzar la convocatoria del día de hoy. Así es. A lo mejor coincidió, pero me dicen que... No, no, no. Créanme lo que... De hecho, los diseñadores que nos estén viendo, a partir de este momento ya pueden entrar a la página. Ahí está la página. Y bueno, pues esperamos sus propuestas y representar a México en el textil, calzado, accesorio y también joyería. Y ir a conocer lo que está ocurriendo en Europa y también traer experiencias nuevas como lo que te ocurrió a tu carita. Bueno, yo les agradezco mucho su presencia aquí. Suerte, mucho éxito que lo van a tener. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nos vamos en Barcelona, ¿eh? Ahí, ahí estaremos pendientes. Yo les agradezco también su participación hasta aquí. Vamos a continuar con la información nacional e internacional. Recuerde que hoy tenemos la mesa de análisis político de los miércoles. Siga con nosotros, viene el abogado Paulino Lorea. Y hay temas importantes a comentar. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.